Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que, una vez finalizada esta edición de la Vuelta a España 2022, en la que se ha impuesto Renko y BNPOL, vamos a analizar el rendimiento de cada uno de los equipos que han participado, colocándoles en un ranking del peor al mejor, del vigésimo tercero al primero. Al igual que en el vídeo que hice del Tour, para valorar a cada equipo he tenido en cuenta varias cuestiones. Si han logrado los objetivos que tenían propuestos, si han alcanzado las expectativas que se tenían de cada uno, el rendimiento a nivel táctico en algunos casos, cómo han rendido en la general, si se han llevado alguna victoria de etapa o si han estado presentes en las escapadas, y las bajas que han podido tener a lo largo de la Vuelta, ya sea por COVID u otro motivo. Así que, una vez explicados los criterios, recuerda que siempre puedes suscribirte al canal y darle like al vídeo, y vamos con el análisis de los 23 equipos. El equipo con el que iniciamos el ranking, y por ende, el peor de toda esta vuelta, es el Lotto Sudal. No podemos negar que traía la alineación más débil de entre los equipos World Tour, que empezaron la vuelta con muy mala suerte con el abandono de Steph Kras, su hombre para la general, y que se han visto muy pero que muy afectados por el COVID. Vale. ¿Pero han destacado en algún momento en carrera? Su mejor oportunidad de sacar algo era estar en las escapadas, y si bien Sweeney estuvo en la de errada y Konka hizo muy buena labor en un par de etapas, hubo muchos días que no se metieron en la fuga, como las multitudinarias de las etapas 12 o 15. Van Gils y De Gendt no hicieron casi nunca acto de presencia, y tan solo queda destacar, si eso, los top 10 en sprints de Cedric Veulens. Muy pero que muy pobre. El Lotto es seguido por el Israel Premier Tech, que también perdió a las primeras de cambio a su hombre para la general, Michael Woods. Enhorn también se fue a casita prontito, y tan solo se quedaron cerca de la victoria en la quinta etapa con Dary Limpi. ¿Hicieron algo más? Pues Goldstein y Demarkey estuvieron en varias escapadas, pero no tuvieron el nivel para resolverlas en ningún caso. Hagen sufrió una fea caída e hizo lo que pudo, y Froome y Bevin vinieron de paseo, con el kenyata británico en mala forma por el COVID que pilló en el Tour. Muy muy poquito también, la verdad. Y el equipo que completa el podio negativo es el Arkea Samsic. Evidentemente, la ausencia de Quintana ha condicionado completamente la carrera del equipo. Empezaron con 7 la vuelta, y bueno, digamos que han destacado en carrera gracias al maillot amarillo fluorescente que llevaban, no por su rendimiento. De Laplace y Gernalek abandonaron a la carrera a medias, y tan solo puedo destacar el tercer puesto de McLean en la etapa de Breda y las escapadas de Guglielmi y especialmente de Josbert. Poco o nada más. El top 20 lo inicia el Fred Wright, ah no, perdón, el Bahrain Victorious. Pero por lo visto en carrera, podría llamarse perfectamente el equipo de Fred Wright y nadie más. Vaya vuelta para el landismo. Menos mal que Mikel avisó, pero es que no ha peleado por ninguna etapa siquiera. Gino Mother, quinto el año pasado, casi no tuvo presencia en carrera, y habría estado bien poder ver un poquito más a Buitrago y Poels, aunque tampoco habían destacado antes de tener que irse por COVID. El novato Zambanini estuvo bien el día de Mangies, y qué decir de Fred Wright. Lo intentó siempre que pudo, en todos los terrenos, pero o no tuvo suerte o se precipitaba a la hora de resolver las fugas. Un segundo puesto en el sprint de la décimo novena etapa, dos terceros y dos cuartos. Increíble su actuación y muy mala la del resto del equipo. Iniciamos el grupo de equipos españoles de segunda división con el Kern Pharma. El triple abandono antes de la undécima etapa les mermó mucho, y nos privó de disfrutar de Rugger Adrià. Obtuvieron algunos top 10 con García Pierna, Berrade y el propio Adrià, pero no entendí del todo esa actitud conservadora de un par de días en los que prefirieron resguardarse en el pelotón en vez de meterse en la escapada junto al Burgos, Escaltel y alguno otro, aunque tan solo fuera para mostrar a los patrocinadores. El segundo de entre los equipos españoles invitados he colocado al Euskaltele Euskadi. Al igual que el Burgos, estuvieron muchos días en las escapadas, destacando Iturria, Joan Bou, que llevó el mayor de la montaña un par de días, y algo menos Azparren y Maté en este sentido. Un Maté que gracias a sus esfuerzos y tras involucrar a la Vuelta y a la Fundación Euskadi, ayudará con 987 árboles para repoblar la Sierra Bermeja. Se quedaron a muy poquito obtener un top 10 en la segunda etapa con Canal, pero no consiguieron casi ningún resultado destacable más. En decimoséptima posición tenemos a uno de los equipos con menos presencia en carrera, el AG2R Citroën. Si me quitas el empeño de Champuzán, no habrían estado en la fuga casi ningún día, pues Nance Peters, Bob Jungels y compañía no hicieron mucho, honestamente. Perdieron a Vendrame y Hanninen a las primeras de cambio por COVID, y O'Connor, que no venía en la mejor Roma tras el Tour, se limitó toda la carrera a aguantar el mayor tiempo posible entre los favoritos, y se llevó un octavo puesto en la general. Nada más. Y el mejor de los equipos españoles invitados creo que ha sido el Burgos BH. A pesar de las bajas de última hora de Ángel Madrazo y el sprinter Manuel Peñalver, y empezando la carrera con 7 hombres, Estuvieron presentes muchos días en las escapadas, gracias a Ander Okamika, Yedzebol, Díaz y Dani Navarro. Además de eso, llevaron el maillot de la montaña un par de días con Víctor Langelotti antes de que tuviese que abandonar, y Ezquerra hizo un par de top 10s, con Cabedo vigésimo segundo en la general, si queremos destacar algo más. Creo que han sido el mejor de los dos equipos españoles de segunda. Y llegamos al top 15 con el grupama FTG. Vaya pedazo de vuelta que se ha marcado Kentin Paché, segundo el día de Rigauduran, y otros tres puestos entre los seis primeros. Mala suerte su caída y abandono en la décimo octava etapa, pues merecía llegar a Madrid. Pinot también estuvo bastante bien los últimos días, llegando muy lejos con los favoritos, aunque si ese punto de forma hubiese llegado un poco antes, se habría llevado una victoria. Reichenbach le apoyó siempre que pudo en las fugas, y Armiraille estuvo un poco ñeng antes de su abandono por bronquitis. Fue una pena perder a Jake Stewart en la octava etapa, pues se le vio muy pero que muy bien la primera semana, en la que Rudy Molat llevó un día el maillot rojo, aunque se van sin victoria de etapa. En decimocuarta posición nos encontramos al Bike Exchange. Si pierdes a uno de los favoritos que estaba peleando por el top 5 o por el podio a mitad de carrera, pues eso te va a limitar mucho, evidentemente. Pero me gustó cómo respondió el equipo ese mismo día del abandono de Yates con la victoria de Caden Groves. Eso sí, en los otros sprints que disputó, tan solo llegó al top 10, nada más. Del resto del equipo, tan solo puedo destacar la entrega de las escapadas de Lawson Craddock, pues el resto eran gregarios y Lucas Hamilton no hizo nada de nada en la montaña. El Cofidis se salva en decimotercer puesto gracias a Jesús Serrada, con victoria de etapa y tercero el día de Rigo. Es un muy buen papel del español, con su hermano destacando más en Twitter quejándose tras haberse obligado a abandonar. Cocard se quedó sin victoria, aunque quizás lo hubiese logrado el día de Montilla si hubiera estado mejor colocado. Y del resto del equipo, poco que destacar, la verdad, entre abandonos y no mucha presencia en carrera. En decimosegunda posición he colocado al intermarché Juan Tigre Gobert. No llegaron ni de cerca al rendimiento del año pasado. Pero sí que es verdad que han sido uno de los equipos más limitados por sus abandonos, con Jan Hirt y Van Poppel fuera por COVID, Pozzovivo y Taramae enfermos los últimos días antes de abandonar y Gerven Tyson que no pudo aguantar tras una caída en la segunda etapa, que le privó de cualquier oportunidad que hubiera tenido en los sprints. Al menos se llevan una victoria de etapa y casi top 10 de Luis Mengis, un tercero de Taramae y la presencia en escapadas de Backlands, lo que les hace colocarles mucho mejor que otros equipos. A las puertas del top 10 he puesto al EF Education Easy Post. Menos mal que trajeron a un señor colombiano llamado Rigoberto Urán, porque si no, su actuación habría estado al nivel de la del loto y demás. Muy buena victoria de etapa y top 10 en la general de Rigo. Pero, ¿y el resto? Van Den Berg lo hizo bien, siendo el primer mayor de la montaña de la carrera y estuvo en numerosas escapadas. Padun lo intentó un par de días, pero no fue el de la Dauphiné 2021. Y mejor ni hablemos de la vuelta de Hugh Carthy y de Esteban Chávez. Al menos este último ha reconocido que ha sido una decepción y quería devolverle el sueldo al equipo. De los otros tres, tampoco tengo mucho que decir. Cierto empeño de las escapadas y poco más. Iniciamos el top 10 con el Bora Hansgrohe. Mucha diferencia entre los dos bloques que traían, el día y la noche, básicamente. Por un lado, Sam Bennett se resarció tras una temporada muy difícil y dominó los dos primeros sprints, aunque tuviese que abandonar por COVID antes de la décima etapa. Una pena, pues se podría haber impuesto al día siguiente en el que casi ganaban Poppel, que hizo un grandísimo papel como su lanzador. Koch y Mullen cumplieron en este grupo, pero no así el de los escaladores, con Hindley suplicando por entrar al top 10, Kelderman lo mismo hasta que sufrió una caída que eliminó de la lucha, y Gita destacando tan solo el penúltimo día. Continuamos con el alpecín de Keuning en octavo lugar. Han conseguido dos victorias de etapa con Tim Merl... Ah no, perdón, con Jay Vine. Una pena que tuviese que abandonar en la décimo octava etapa por una caída, pues sus dos victorias fueron increíbles y se habría llevado el mayor de la montaña, muy pero que muy seguramente. Y eso, que Merlier estuvo desaparecido en combate, pudiendo disputar tan solo tres sprints y llevándose dos terceros puestos como mejores resultados. Fatal el belga y del resto del equipo, con destacar el intento final de Stannard de disputar la montaña Carapaz, el tercer puesto de Vermeers en Talavera y algo de Jimmy Janssen, ya hemos terminado. Noveno en este ranking aparece el DSM, del que tan solo se puede destacar a Tymen Aresman. Al igual que Rigo, se llevó una victoria de etapa y top 10 en la general, sexto, y estuvo muy cerquita de llevarse la penúltima etapa. No me esperaba que aguantase las tres semanas, pero oye, genial por él, su nivel ha sido muy alto. También podemos mencionar a Marco Brenner, que se lo vio bien en alguna escapada, pero el resto... Arn y Donovan se fueron en la primera semana por COVID, Vandina Vili continuó con sus problemas de salud, y Degenkol consiguió un par de top 10 en sprints. Me quitas a Aresman, y este equipo estaría entre los últimos, pues era de muy baja calidad. Y en el séptimo puesto he colocado a la Astana, en el que hemos de destacar a dos ciclistas, Superman López y Samuel Batistella. Una pena que el colombiano perdiera tiempo los primeros días de montaña, porque en Sierra Nevada y La Pandera fue el más fuerte entre los favoritos y se habría llevado el podio. Batistella quedó segundo en dos escapadas antes de tener que abandonar por fiebre, y del resto del equipo no podemos destacar mucho. Lutzenko estuvo en varias escapadas, pero no consiguió nada. De la cruz se limitó a ayudar algo a López en la montaña, y Nibali poco hizo, la verdad, después de su cuarto puesto en el giro. Al Jumbo Visma le he otorgado la sexta plaza. De no ser por el abandono de Roglic, habían estado más alto, y no he querido eliminar todo el trabajo que realizaron en favor del esloveno, por mucho que tuviese que decir adiós a la carrera. Roglic, a pesar de sus lesiones y dolores, se mostró como la gran amenaza de Devene Poel, atacando en varias ocasiones e imponiéndose en la cuarta etapa. Pero todo se fue al garete en la decimosexta, con su caída que él mismo provocó, por mucho que acuse a Fred Wright. Habría molado ver a un Kuz liberado tras la marcha del líder, pero se fue a casa la novena etapa. Guessing respondió brillantemente a la ausencia de Roglic, y casi gana en el Pjornal. Tony se lo intentó en un par de sprints, pero le faltó un poquito. Harper estuvo muy fuerte como último gregario de Roglic en la montaña. Dennis no destacó mucho, sinceramente. Y Omen se cargó el trabajo del equipo en la decimoquinta etapa, la verdad. Además de todo esto, estuvieron cuatro días de líderes con cuatro ciclistas diferentes. Abrimos el top 5 con el Movistar. Muy poco confiábamos en Enric Mas, quizás ni siquiera un Zue o el mismo, pero ha hecho una vuelta de sobresaliente. Que sí, que habrá lanzado muy pocos ataques de estos serios, prefiriendo mirar para atrás rápidamente muchas veces, pero fue el único capaz de aguantar el ritmo a Evene Poe en los primeros días, y siempre estuvo ahí delante. De estar hundido psicológicamente al final del Tour, a un segundo en la vuelta. Chapó. Ojalá el equipo hubiera planteado estrategias un poco más agresivas. Pues ayudar, han ayudado, sí. Pero es una pena que Valverde y Verona no se filtrasen en más escapadas para ejercer de corredores satélites, como Oliveira, u optar a una victoria de etapa, la última del Murciano. Aún así, el segundo de más y los mil puntitos UCI les valen para entrar en el top 5. A las puertas del podio de los mejores encontramos a Lineos Granadiers, que, oye, no habrán ganado la vuelta y tampoco estarán en el podio final como esperaban, pero Richard Carapaz levantó los brazos en tres etapas y se llevó el maillot de la montaña para casa. Mira que empezó mal la vuelta, pero vamos, que se ha redimido de la mejor manera posible. Y si a eso le sumas el tan valiente séptimo puesto en la general de Carlos Rodríguez, que habría sido un top 5 de no ser por las secuelas de la fea caída que sufrió en la decimoctava etapa, pues oye, es una buena vuelta. Ben Turner hizo un papelón como gregario. Tao bajó el nivel tras su caída en la novena etapa y se dedicó a ayudar a Carlos. Y es una pena no haber podido disfrutar por culpa del COVID de Heiter y Shibakov, que llegaban a un buen nivel. Y empezamos el podio con el Trek Segafredo, o el equipo que trabajó para el único hombre y ese mismo hombre trabajó para sus compañeros, Mats Pedersen. Tres victorias de etapa absolutamente incontestables y tres segundos puestos en las tres primeras etapas en línea. Maillot perde por una diferencia abismal, cargando con bidones para sus compañeros incluso en los días que vencía y metiéndose en un par de escapadas en días de montaña para ayudarles. Tres, uno de los hombres de la carrera. Y todo esto perdiendo a Hull al inicio de la carrera. Pero si Elisond, Juan P y demás se ponen a trabajar como nunca en el llano y le sustituyen, pues oye, no nos vamos a quejar. Un Juan P que tuvo que abandonar rápidamente sus aspiraciones personales tras el golpe que se llevó en la sexta etapa. En el segundo puesto he colocado al equipo del ganador, al Quickstep Alpha Vinyl. Creo que no muchos confiábamos en que Renko aguantase las tres semanas, pero ha sido el más fuerte de la carrera. Pilló el Maillot rojo en la sexta etapa y ya no lo soltó, llevándose dos victorias de etapa en el camino, explotando a sus rivales algunos días y sabiendo regularse aquellos en los que no estaba tan bien. A pesar de que no tenía el equipo más fuerte, entre Cabaña en el llano, y más nada, Werbeke, Van Wilder y Alaphilippe y Sherry antes de sus respectivos abandonos, pudo controlar cualquier situación. Evan de Poel es merecido ganador de esta vuelta. Veremos a qué aspira en el Mundial y el año que viene. Y el primer puesto en este ranking, al igual que en la clasificación por equipos, es para el UE Team Emirates. A pesar de haber estado un tanto descoordinados en algunas etapas de montaña, lo conseguido les hace subir a lo más alto del podio. Marc Soler realizó una labor excepcional como gregario y en las escapadas, yendo a su propio ritmo en las subidas y sorprendiendo a sus rivales en la quinta etapa. Almeida, también a su propio ritmo, acaba en el top 5 de la general, Polank lo hizo bastante bien y se lleva un décimo segundo, y qué decir de Juan Ayuso. Su primera grande con tan solo 19 años y queda tercero. Mira que no quería meterle presión, pero lo que ha hecho no es de 10, es de 11 o de 12. Vaya futuro tiene. Además de todo esto, Molano ganó en Madrid cuando estaba lanzando Ackerman, y el alemán se quedó muy cerca de la victoria en un par de sprints. Quizás para algunos no sea suficiente mérito, pero para mí sí que lo es, y merecen este primer puesto. Y aquí termina el análisis de los 23 equipos de esta Vuelta a España, una edición en la que hemos visto el despertar y confirmación de varios jóvenes, la resurrección de las esperanzas españolas y de Henrik Maas, el dominio de Mads Pedersen o la entrega de Roglic, Carapaz o Wright. No os olvidéis de darle like al vídeo, comentar lo que queráis de la Vuelta ahí abajo, y dejar una suscripción si se os parece. Nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima!